Bueno mi gente, aquí estamos en Andaymoon Vinimos a conseguir los ingredientes Para hacer nuestro rico y delicioso Mondongo, aquí está Emma Y está Evie, hello Miren que bonita Las ¿Cómo se llama esto? ¿Se me olvidó? Quineo, plátano Aquí están las cañas, mira para allá Mira que nice Estos son los ¿Cuáles son los green beans? Me gustó La lengua y el dedo Para que no me guste ¿Quieres que es el perfecto? Sí, todas las watermelons ¿Poconuts? 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 ¿2.79 ¿Puedo carry one? ¿Puedo un? Tres y el jugo ¿Poconuts? Ah, mira Luke's Tres y el hoc ¿Poconut ¿Pon ballet嗎? ¿Poconut? ¿Pocón opis? ¿Es por el��니다 ¿Poconut? Chayote con espinas Hueso para los perros ¿Tú los ves por ahí? ¿Por qué? ¡Pollo! Aquí tenemos las patitas de vaca Bueno mi gente, ya llegamos aquí a la sección de Lo que vamos a comprar para hacer nuestro mondón En el día de hoy, le vamos a echar Beef fried y le vamos a echar las patitas también Mi gente, algo nunca antes visto ¿Cómo se dice eso en español? La rodilla de la carne de re Bueno señores, vamos a echarlo también La lengua Ayúdame señor Jesús a refrenar mi lengua Ayúdame señor Jesús a refrenar mi lengua Mentirosa No se quiere someter Aquí estamos donde está el seafood Aquí está el pulpo Aquí están todos los mariscos 54, 55, 56 50 Miren los chambos, camarones Camarones Langosta, camarones, 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 camarones ¿Ah? De esta que está aquí Me da dos pulpos Aquí están las ollas Para hacer el mondongo Ahí está nuestro coco rico Mi gente ¿Dónde está el Jensen Up? Por aquí está el Jensen Up Aquí está el original Y de todos los sabores por ahí Por ahí para abajo Aquí está la Malta India La Vita Mal Míralas aquí Ok Y la chiquitita La Malanga Coco I think it's this one here Y la Yautilla This one is La Yautilla Lila Y la Yautilla Blanca So Tienen diferentes nombres Como uno los conoce aquí La Regulan Estamos listos para salir de este lugar Si no seguimos Ok Seguimos Bueno mi gente Así culminamos nuestra compra En el día de hoy En el Farmer's Market Así que si ustedes desean ver Cómo vamos a elaborar Nuestro mondongo Con todas las partes De la vaca Vean a la parte 2 De este video Así que Chao Bendiciones Bendiciones Bye 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 ¡Gracias!